Hola amiga de Terras Deportes, tenemos el privilegio de estar con Vanessa Huppenkauten. Vanessa, ¿qué experiencia tienes de Superboles anteriores? ¿Cuántos llevas? Ya llevamos como casi ocho. Ocho Superboles. Sí, y bueno pues, diferente, me gusta que hay medios, cada vez hay gente de todo el mundo que se está interesando más por el fútbol americano y hay medios de todas partes, entonces eso es lo que veo diferente este año. Ya estuvimos conviviendo con algunos de ellos y preguntándoles qué es lo que se siente o qué interés le ven a este deporte. Por otro lado, bueno, mucho más organizado, me gustó que los jugadores estuvieran como en su estrado, así todos no estamos amontonados y eso, más organizado y más interacción. En otros años ha sido en el estadio el día de prensa, hoy es en una arena de básquetbol mucho más apretado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, estamos un poquito apretados, es más chiquito, pero eso hace que estemos más en contacto con ellos, que haya más interacción y obviamente pues tenerlos más de cerca y preguntarles lo que queramos. ¿Cuál fue tu historia principal o qué sacas del día de hoy aquí con los Patriots? ¿Sabes qué? Ya no es tanto lo del balón que fue muy controversial y causó mucha polémica, ya es enfocarnos básicamente a que los dos están en el Super Bowl, a que Seattle trae una defensiva bastante fuerte, normalmente son los que ganan los que traen la defensiva más fuerte y pues en eso enfoqué mis preguntas, ¿cómo van a ser para parar, para atacar la defensiva obviamente de Seattle? ¿Es un privilegio ser Vanessa porque fácilmente te abre el espacio todo el mundo para entrevistar a Tom Brady o a Bill Belichick? Este, pues no, la verdad es como que cualquiera, ¿no? Hay que formular las preguntas y llegar con tu micrófono y a ver si te responden o no. ¿Quién va a ganar el Super Bowl? Yo le voy a Seattle. ¿Por qué? Siempre he leído. ¿Es tu equipo Seattle? Es mi equipo. ¿Eres la única fan de Seattle en México? No creo, pero ya llevo unos cuantos años de irle a Seattle y ahorita traen un equipazo, me da muchísimo gusto. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias, gracias.